está con nosotros para enseñarnos a hacer un pozole verde. Pozole verde de setas ideal para el fin de semana, para dar el grito como se debe Luz María. Eso es todo. Con un rico pozole, pero le voy a ahorrar la grasa saturada, le voy a ahorrar el tiempo, le voy a ahorrar dinero y no lo voy a mermar en sabor, al contrario, será un pozole verde espectacular. ¿Me acompañan? ¿Hora le va? Vale. Qué bonitos ingredientes, la cocina luce espectacular y ya huele uff. Por lo general la cocina mexicana es un poco laboriosa. Por eso a todo el mundo le sacamos la vuelta. Y yo creo que este fin de semana debemos de gozarlo con unos tequilas. Ándale. Con los amigos, con la familia. Bueno. Pero no debemos estar todo el día en la cocina. Todo el día en la cocina nadie quiere estar ni lavando ollas, ni platos, ni trastes. Esto es súper sencillo. Miren, en lugar de pollo, en lugar de cerdo, que por cierto el cerdo no debemos de consumirlo ahora, viste que el Excelsior sacó una noticia de una nota bastante interesante. Alarmante para la Ciudad de México. Entonces vamos a evitarnos de comer cerdo y pollo. Vamos a comer setas, señora, que son una maravilla. Son súper fáciles de encontrar. Sí, en su región, ¿dónde nos está viendo? No encuentra setas, podemos usar champiñones. Ok. Para que parezca carne deshebrada, con un tenedor los vamos a deshebrar. ¿Sale? Súper. Oye, no debemos lavarlos. O sí, nada más una enjuagadita, ¿verdad? No, fíjate que las setas... Luego está entiendita, ¿no? Estas no. Así las compré, mira, te lo juro. Están blanquitas. Están blanquitas, así vienen ellas muy chulas. Su sabor es muy, muy, muy básico. Este es maíz. Ok. Es maíz para pozole. Un dato muy importante, es de lata, Luz María. Sí, muy bueno porque viene recubierta la lata. No tiene conservadores en la lata. Puedes creer tú lo contrario. Ok. Pero no, los de bolsita, el maíz de bolsa, ese es el que trae conservadores. Y cuando yo lo he congelado y lo descongelo, sabe como masacudo. Sí, exactamente. Entonces, les recomiendo que compren de lata, no se preocupen, ya vienen recubiertas las latas modernas. Entonces, buen tip ese, en bolsa no sale tan bueno. Las de bolsa tienen muchos conservadores porque no están envasados apropiadamente, entonces tiene un sabor, un regusto muy particular. Claro, sí. Entonces. Ya me estoy comiendo tus pepitas, no nos va a salir tan verde. No pasa nada. Aquí tenemos en una cacerola caldo de vegetales caliente. Vamos a poner nuestro maíz que sacamos de la lata y enjuagamos. Lo ponemos en un colador. A ver, sentí la presencia de Carlos. ¿En serio? Pero no es. Carlos, ¿está bien? Lo extrañas, Luzma. No, no tanto. Lo sientes como aquí presente, ¿verdad? ¿Me sientes? ¿Me sientes? ¿Me escuchas? Entonces, caldo de vegetales, que la receta la pueden encontrar en mi canal de YouTube, pero es muy sencillo y si no quieren hacer caldo de vegetales, podemos comprar los cubitos de caldo de vegetal concentrado porque son puros vegetales deshidratados. Súper. Biológicos, orgánicos. Dejamos que el maíz... Sale un caldo delicioso, la verdad. Delicioso. Entonces, caldo de vegetales, el maíz pozolero y vamos a hacer la salsa. ¿Adivinen qué? Es en crudo. Y todo es verde. En crudo. Porque estamos haciendo pozole verde. Oigan, crudos van a estar, ¿verdad? No, claro que no, no, muchachos. Vamos a poner, ¿por qué crudo? Porque en la cacerola se va a cocinar. Ok. Entonces, queremos el sabor delicioso del tomate verde o tomatillo, como se le llama en el norte. Vamos a poner cilantro abundante, uno o dos chiles serranos. Dos. Vale, perfecto. Para que cada uno pruebe. Yo le pongo hasta tres. Vamos a poner cebolla. Estos son los rabitos de la cebolla cambray. Ok. Vamos a poner la parte verde. Vamos a poner... ¿Ese es el ingrediente estrella? Sí. Tienes toda la razón. El ingrediente estrella, las pepitas de calabaza tostadas. ¿Por qué es estrella, Luzma? Porque le va a dar consistencia. Ok. Esas pepitas, las poquitas que pusimos, que son dos cucharadas, le va a dar un espesor muy particular al pozole y un sabor delicioso. Uno o dos dientes de ajo, yo puse uno por ti. Yo pongo dos. Medio, medio. Como marcha. Vamos a poner orégano seco y un poco de caldo de vegetales para que se licue a la perfección. Señora, ¿cuál problema? ¿Cuál batallar? ¿Cuál cosecha? ¿Sale todavía no? Sale, vamos a poner en la cacerola. Ah, muy bien. Dependiendo de qué tan salado esté nuestro caldito. Gracias. Es así lo vas a hacer. Entonces, lo dejamos licuar. Vamos a hablar de las guarniciones. Ok. Para un buen pozole, la guarnición es muy importante. Vamos a poner cebolla morada, le vamos a agregar limón, rábanos, aguacate y lechuga. Este pozole, la verdad que es maravilloso. En 20 minutos lo va a tener listo, señora. Oye, si lo queremos más picoso, porque qué onda. Más picante. Le puedes poner chile, por ejemplo. Picadito puede ser, no, ya no hay nada. Sí, chile serrano picado. Ah, bueno. Le puedes poner chile chiltepín, que es el del norte. Sí. Que es muy bueno. Saludos a Sonora. A mí me gusta mucho el chile del norte. Ay, sí, la verdad que sí, que es súper deli. Entonces, ponemos en nuestra cacerola, vean cómo quedó la salsa y esta salsita, como los marianos, ¿sabes qué deliciosa? No puede ser que sea todo. Qué fácil. Eso es nada más. Y, mira, poco... Bueno, falta el ingrediente más importante. Claro, poco esfuerzo y un gran resultado. Así me gustan a mí las recetas. Y puro amor. Puro amor y cariño. Puro amor. Sí, sí. Entonces, ya que hierva, ya que suelta el hervor, vamos a poner nuestras setas. Y si no, champiñones, ¿vale? Ok. Mire, mire cómo queda. Después de 20 minutos, venga la canadita. Ese es el antes y ese es el después. Ese es el antes y el después. Vean, después de 20 minutos... Qué rico, pero básico que esté hirviendo. No podemos hervir un pozole medio, como que tibio, ¿eh? No, 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 no. Tiene que hervir... Nos tiene que quemar la boca. Se dice aborbotones. Ajá, hervir aborbotones. Te lo voy a servir, cariño mío. ¿Te parece? Pues mira, es que es tan sencillo. Bueno, antes de que... Antes de que... Antes de que... Ay, ya demasiado tarde. ¿Qué crees? Tiene muchísimo chile. Y el pollito. El pollito está vivo. Tiene muchísimo chile, mamá. Y el pollito. Está feliz el pollito. Lo dejamos vivir. El puerquito está enfermo ahorita. No puedes comer el puerquito. Puerquito yo que me lo voy a atragantar. Vamos a poner un poquito aguacate. Con sin su cebolla y luego ya le ponemos para los demás. ¿Rábano? ¿Sí me deja rábano? ¿Aguacate? Tú también con sin cebolla. Yo también con sin cebolla. ¿Aguacate, Luzma? Por favor. Listo. Y un poco de limón no puede faltar. Sin duda. Recuerde que en las redes sociales de Sal y el Sol va a encontrar la receta. Y también en las mías me puede seguir en mi Instagram, en mi Twitter y en mi Facebook. Yo soy Natalia Delgado. Le deseo que tenga un excelente fin de semana. Que tome y coma delicioso. Qué rico. Qué rico. Se ve espectacular. ¿Sabe humito? ¿Y el bollo? Sí. ¿No? ¿Hoy no? Si te tuvieras el capillero de una pasita. Te vi la cara que mejor me voy. ¿No? ¿Qué tal, Luzma? Saludable, económico, delicioso. Buenísimo. ¿Sí o no? Me encantó. Ojalá que lo haga muy pronto. Sale el Sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.